Hola chicos y chicas de primera y segunda de primaria, aquí os dejo los tres primeros ejercicios para empezar a practicar braza en casa, así que a por ello, os quiero Vale chicos, pues empezamos con el primer ejercicio, que nos va a ayudar a colocar los pies en el estilo de braza como deben, si nadamos a crawl nuestros pies van a estar en esta posición, a crawl o a espalda Pero para braza tenemos que ponerlos así y para la patada empujar con los talones, vale, entonces el primer ejercicio consiste en hacer 10 círculos como estos, vale, pues venga, os dejo tiempo para que lo realicéis despacito y colocando bien los pies Venga, en este otro estiramos los pies en una silla, estiramos las piernas y los pasamos para agarrarnos a las patas ¿Veis como hemos abierto los pies como en el anterior ejercicio? Delante y me agarro, delante y me agarro Venga, pues lo hacemos 10 veces Vale, en este ejercicio vamos a abrir los piecitos y vamos a caminar como un patito ¿Vale? Caminamos 5 veces y luego lo hacemos un poquito más rápido ¿Vale? ¿Y otras 5 veces? Fenomenal chicos, pues una vez hechos los 3 ejercicios que os he puesto en este vídeo, los vais a repetir todos 3 veces ¿Vale? Nos vemos en la siguiente sesión con más ejercicios para aprender a nadar a braza Que paséis muy buen día, adiós